Así es, pues el punto de acuerdo que hoy se está proponiendo por parte de la fracción parlamentaria de Acción Nacional es exhortar al Instituto de Cultura y a los propios administradores del museo precisamente para que tengan intercambios con los diferentes museos como es el de Parral, como es el de Chihuahua, en Zacatecas donde los museos, donde tienen hasta 25 mil visitantes al mes, o sea es precisamente porque hay muchos artículos de Francisco Villa y vemos que en Durango pues está faltando ahora que se inicia una segunda etapa del museo, pues vemos muy poquitos artículos, dos, tres revólveres, un uniforme militar, un escrito por Francisco Villa y pues vemos que si existe una escasez de artículos personales donde pues vemos que en Parral está hasta el carro donde fue acribillado Villa y bueno, pues que se busquen los diferentes canales de enlace con los otros museos precisamente para poder traer artículos aquí a Durango y sea un atractivo turístico más para la ciudad de Durango.